Uno Y... Una serie épico fantástica donde este señor de... 40 años y yo, que estoy a punto de cumplirlos Corramos milas de aventuras ¿Qué pasa, Donachín? ¿Qué haces? Te pasa una sapling de Preston Sí Hay que... Prestonear Define Prestonear Vale, vale, vale Hay que poner aquí dos de estos Bueno, ayer hicimos un montón de cosas Si no visteis como ha llegado aquí Nuestro tendero favorito Por favor, id a verlo Por cierto, tenéis abajo, aquí en la descripción Por cierto, suscribíos Y dad a la campanita y poned un aviso A vuestra abuela para que cuando se levante Os salte un aviso de nuestros vídeos Y también os pedimos en carecida Que nos los estamos currando Pero mazo, tío Pero mafísimo, mafísimo, loco Yo que iba a hacer A un embuder Lead Sapling Lead Sapling Pues sí, haz un Lead Sapling ¿Lo hago yo? ¿De peluche? Ni se te ocurra Lead Amber Hay que usar el peluche, hay que hacer primero el peluche ¿Me ha llamado Chiquitín a mí? ¿Me ha llamado Chiquitín, sí? ¿Qué te parece? Te meto una guaya que te ponga a desmarchar ¿Qué me llamas a Chiquitín a mí? Puedes intentar meterme una guaya Chiquitín, ni hostias Puedes intentar meterme una guaya Es verdad, es verdad, es verdad Ahora, como estás mamadísimo No, no lo digo por mamadísimo Lo digo porque no me llegas a la cara Que eres muy bajito Es un subnormal Es un subnormal de cuidado Es que Es que hay En esta vida hay dos gilipollas Roberto López Herrero y tú El puto calvo de mierda y tú Es que vaya dos subnormales Lo siento, tío Es que hacía mucho tiempo Joder Es que vaya dos gilipollas Es que vaya telita Vaya Vaya telita Bueno, el otro día El otro día Estuve ordenando un poco los cofres ¿Tú quieres hacer tú la de peluche? Hemos dicho, ¿no? Eh, ahora Sí, pero de un momento De un momento De un chín Aquí hay muchas cosas abiertas Ahora mismo Hay mucha tela que cortar Eh, por cierto Tenemos siete ingots En... De Molten Team Que no va a funcionar No Va a bloquear Va justo a bloquear No No va a sobrar un ingot Pero escucha ¿No podemos hacer ya el... El molde? No No se puede Déjame que pruebe un momento Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto No, no se puede Me cago en sus cuernos No, no se puede por... Hace falta oro Hace falta oro Creo que hace falta oro, sí Sí, sí, hace falta oro Los casting estos Bueno, espero que a todos Se escuche bien Yo lo escucho como si estuviera Metido dentro de mi putísima cabeza ¿Vale? O sea que... El oro lo tenemos ya casi, eh O sea, estamos ya en el camino Hacia el oro El ore Necesitamos... Necesitamos el... Hemos hecho esto La esta de... De la pistra azulí La de peluche De la página 2 Hay unos logros Que ya hemos hecho Que somos unas máquinas Sí, hemos hecho algunos, sí Hemos hecho algunos, claro Míralo, mira Pero bueno, pero bueno Necesitamos la sapling de peluche Chinchetín Venga, voy a ella, voy a ella Voy a ella Eh... Lapis sapling Lapis sapling ¿Quieres que te haga yo La sapling de Oag Dark Oag ¿Qué hace falta? Eh... Que es muy fácil de hacer No, porque es tirar Un coal sapling A un este de agua Por eso te digo Que es que pongo aquí el agua Coge un coal sapling Y ya está Que ahora la tienes ahí, ¿vale? Así es el de ti Me he caído dentro Ay, Dios Que asco, güey Y ahora con Oag ¿Qué es lo que hay que hacer? Ah, rodearlo Me queda Una pipisera Hace falta una botella de agua Clay Bone Dos de Clay Uno de Bone James Bone James Bone Dos de Clay Uno de Bone Tira botellita de agua Lo de James Bone Me hace mucha gracia Una botella La, 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 la A ver si aprendéis a jugar Chavales Que me tenéis un poquito harto ya Estoy todo el día aquí Haciendo crafteos a toda hostia Para que ni veáis Como se hacen Y vosotros ahí Papando moscas Toma por culo Ahí tenemos el sapling Fast and Furious Papando Papando moscas Espérate Voy a coger Voy a coger todas las hojas Que tenemos ¿Vale, chinche? Todas Todas las hojas de Tim ¿Vale? Toa, toa, toa Voy a hacer un ganchito de estos Voy a sacar Si, toa Porque si tenemos que esperar Que nos de una mierda de estas ¿Ves? Ya tenemos la irna sapien Ala, aparcado Pósela Oye, me hace falta Me hace falta Bricks Y para eso hay que quemar arcilla Y para quemar arcilla Pues Tiene Toma, toma, toma Tiene bricks Tiene bricks Tengo 12 Ole, ole, ole La niña de Nicole ¿Conejo de la Lole? Voy a hacer lo mismo con la Preston ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la Loles? Porque, bueno Porque tiene un conejo De los que se tocan así Pa' abajo En vez de Pa' arriba Bueno, da igual Que... Anyway, anyway, anyway Anyway, anyway Vale, a ver Ah, me hace falta Me hace falta Toda de estas Tengo que quemar a Mastin O sea, no quiere decir que tenga que quemar a un perro ¿Vale? Tranquilos Animalistas Tengo que quemar a Mastin Vale, tengo mucha mierda encima Tengo Melon Seeds Carrot Seeds Poppy Dandelion Pumping Seeds En general Letuces Y tengo Beetles También Y potatoes Oye, pues tengo un montón de cosas Ahora que lo pienso Perrutes y potatoes Mira, tío Se ha quedado No, tío Ahora Oye, ¿has metido? Ole Oye, oye, oye Lo has hecho Lo has clavado, loco ¿El qué? Ah, no, que queda Queda un Ingot Claro, es que lo he dejado Lo he dejado ahí arriba Como se puede mover Pues lo he dejado ahí arriba ¿Te acuerdas? ¿Sabes por qué no lo he movido? Fija, vas a flipar, ¿eh? ¿Sabes por qué no lo he movido? ¿Por qué? Porque en el último En el último pack de mods que hicimos Cuando lo movíamos Cuando lo movíamos Se bloqueaba Y creceaba el juego ¿No te acuerdas? Ah, pues no No me acuerdo ¿No te acuerdas de eso? Pues yo sí me acuerdo Perfectamente Como si fuera ayer Es que fue ayer, chinchito ¿En serio? ¿Te imaginas? ¿Que tu vida se queda en pausa Cuando no estás jugando conmigo? Joder, que puta mierda, ¿no? Qué asco, ¿eh? Aquí tengo de estas Oye, ¿me puedes poner Uno también para Preston? ¿Estás en ello? ¿Qué dices? Para Preston Otro bonsai Sí, 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 sí ¿Te he dicho sí ya o no? Sí, sí, sí Vamos a hacer un reloj Siempre me equivoco, tío Jamás lo haré bien Nunca, never Ay, ¿me pones uno de dirt? ¿Cómo hago Preston yo con esto? Oye ¡Ay, qué giliposa! Oye ¿Qué giliposa soy? Eh ¿Qué ha bajado? ¿Qué ha bajado? Pues que es un bonsai pot Pero con... Con... Con el hopper No, sin hopper Ah, sin hopper Oye ¿Y por qué hay dos distintos? ¿Para todos o qué? Eh, aquí Vale, estamos generando Preston Poquito a poco Luego la Preston Poco a poco Preston acon ¿No hay forma de... Hacer esto mejor? ¿No hay forma de aconear más? No, ¿verdad? Está mirando el árbol y yo Joder, que dentro va el gilipollas este, ¿no? Vale, esto va en la segunda, fira Tres, tres, seis y las ocho Me cago, la he hecho Una cord más Venga, una cord más Una cord más Esto no se puede castear en nada Claro, con la resina no puedo hacer nada Tampoco, no hay resina A ver, necesito más hierro No hay resina Sí, necesito más cofres ¿Qué se puede hacer con esto? Con el Reston Amber ¿Destabilize el Reston? Mmm Eh... Eh... Vale Vale Siempre lo que haré mal Always Ah, perfecto Joder, que gilipollas soy ¿Dónde está la Dirt? ¿Dónde está la Dirt? Ah, la Dirt está aquí, joder Joder Vale, chinchetín Estoy crafteando así un poco rapidete, ¿vale? Bueno, a lo que quieras ¿Qué? Bueno, a lo que quieras No sé si va... Me da suda Mira, otro saplín Ala, mira Este ha sido rápido Menos mal que el peluche Va a ser bastante más Obediente que la Reston No, el peluche va a toda leche, la verdad No, el peluche va a toda leche Reston Amber Pin, pan, pin, pan Ven, que vamos a automatizar Las melter y chincheto ¡Olé! La verdad es que estamos haciendo Un montón de cosas Eh... Si lo habéis visto en nuestro podcast El podcast... De la gente de bien ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Juguetes rotos, juguetes rotos, juguetes rotos Juguetes rotos El podcast de la gente que sabe ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate ¿Por qué tengo tanta cobblestone encima? Doctor cobblestone, supongo Oye, ¿y yo puedo abrir la carpeta de esta? O sea, ¿cómo le meto cobblestone? Oh, vale O sea, le doy y se mete automáticamente Hay 1800 de cobblestone ya, tú Hace falta un millón Hace falta un millón, sí Ya casi, casi lo tenemos, eh Mira, chincho He hecho un reloj de la Preston, mira Vale, porque... A ver, enséame ese reloj Enséame ese reloj Enséame ese reloj Tira, tira, tira Esto Ah, dostone clock Un clock Oiga, que he tirado esto sin querer Porque... Esta mierda Y yo no me equivoco El... El faucet este de los cojones Sí Si tú le pones Un reloj encima Esto creo que reacciona con... Eh... ¿Ves? Vale, ya lo veo ¡Uh! Reacciona el faucet con señales de Preston Entonces Ya es automático completamente Pero lo ha parado Sí Porque tengo que darle Una señal un poco más larga Vale No sé cuánto es Duración Pues en vez de... 70 ticks Por lo menos Yo que sé O 75 Vale, son ticks Pero se quedan segundos No sé por qué Vale El colega este Nos vende un montón de movidas ¿Cómo si...? Vamos a ver si con 75 Lo llena entero o no Y si no Lo aumento y ya está Vale Vale, donachín Voy a ver si puedo hacer un Blue Slime Sapling ¿Vale? La blue Muy bien Chichetín Blue No más Blue Slime Sapling Tengo que tirar... Ah, pues un sapling Pues más fácil que pegar un plátano Es que no entiendo esto Oye, ¿tienes el ganchito para...? Ahora lo miro yo No te preocupes Ya está, Nacho Ahora te explico cómo va ¿Tienes el ganchito para romper las hojas? Sí, toma Tíralo ahí Según te venga Dios, es que tendré un árbol en la puta cara Vale, aquí se ha plincuado Mmm... Anda, no lo he guardado esto Muy bien Con 5 ticks no vale ¿Eh? Ay, va de una bellota ¡Va de una bellota! A ver, voy a hacer otro... Otro cofre Para hacer otro... Tal, y tener todos... Todas las bandejitas de bonsais Que sean... 200 ticks Que sean buenas No, caca Venga, voy a hacerlo bien esta vez No soy capaz, tío Es que me cago en mi puta vida Es que no lo hago bien Es que no sé cómo hacerlo O sea, sí lo sé, pero... Es que soy un vago Me ha dicho mi madre toda la vida Si tú las cosas las sabes hacer Lo que pasa es que eres un vago de mierda Y ya está Y, Donocho, una madre nunca se le contradice Porque tiene razón en todo siempre Joder, sí tiene razón O sea, te empelotas a llevarle la contraria a tu madre Te empelotas, Donocho No hay huevos Pues ya está Justo clavado Chinchetin Ya está automático ¿Vale? Vale Yo estoy ordenando esto Como... Como debe estar Ya está U-tomático Vale El resto de la derecha Lo he hecho aquí un poco loco Bueno, da igual Vale Pues ahora necesitamos... Voy a tomar tu ganchito Gracias Tengo el sapling de esto Para tirarle aquí Y ya vale Vale ¿Qué pasó con esa hueá? Ojo, ojo Espera, espera, espera Espera, espera Que le he liado ¿Qué? Que hay que echarle el leche Hay que echar el sapling de lápiz en leche, tío ¿Cómo? ¿Para qué? Lo que oyes Ahora sí, eso sí Tengo un menry Tengo un menry Para ¿Para qué hace falta echar el sapling en leche? Dios, no sé qué ha pasado aquí Creo que me carga un cable ¿Sabes qué sería capaz de pedir SOS en morse con mi ano? ¿Chinchote? O sea Tengo el anus telegrafo El anus telegrafo Tengo No puedo No puedo No puedo Ha sido como punto raya punto, ¿verdad? ¿Qué significa punto raya punto morse? Para, 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 hijo de Punto raya punto Eh, en morse Para, tío Para, 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 para No, o sea Tengo que parar de arriba Que me... Ah Ah Que hijo de puta eres, tío Que hijo de puta Ah, no Hostia Tío, pues si hubiese sido Raya punto raya Sería una k Y si lo hago dos veces Me cago Ah no Punto raya punto es r Es una r Es una r Es una r Con el culo Chincheto mi culo ha hecho rrrrrrrrrr Hijo de puta es, dios Hostia puta, tío Mi culo ronronea Tengo el anus ronronirus Por favor, no No, no, no te creas No, no, no te creas Aquí hay gente para escuchar todo esto Aquí hay gente para escuchar todo esto Cosas random es el cofre Es el cofre de la puta mierda O sea, tío, aquí hay sus putas mierdas Necesito el mod de ordenar los cofres Ya tenemos, tenemos ¿Cuál? ¿Cuál? Cuál, 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 cuál O sea, hemos pasado de Anus Cantore a Anus Telegraphus A Anus Telegraphus, tengo chinchado Anus Telegraphus Hostia, que arma más grande Me cago en la puta El Anus Telegraphus, tío Ah, yo creo que si fundimos El este Amber Lápiz Amber Nos da... Nos da vuelta el lápiz Vale, vale Oye, ¿esto para qué sirve? Para hacer un bloque de cristalice menrill Pues igual Y estas vallas Para prensarlas y que nos de Fuerza, espero, espero Espurea Vale El Anus Telegraphus Si alguna vez nos pasa algo Estamos en el campo de batalla Chinchete Siempre puedo mandar tu señal de ayuda Siempre puedo mandar mi señal de ayuda Siempre puedo mandar mi señal de ayuda Con el anu No, tío Es que me cago en mi puta vida Tío Oye, ¿cómo coño se hace el peluche, tío? Ah, tío, por favor Pinche, ¿cómo se hace peluche? Claro, no Ahora lo mismo Ahora te explico Es que he hecho lápiz Amber Pero no me vale para nada el lápiz Amber Uy, que pelcúes he puesto Peluche ¿Cómo se hace peluche, tío? Como se hace el lápiz... Ah, vale, con lápiz Acorn Vale, vale, con esto hago peluche Venga, ya está Con esto me vale, con esto me vale ¿Cómo que con eso se hace peluche? No entiendo Claro, con lápiz Acorn 9 se convierte en peluche Y, ya está No entiendo, no entiendo, no entiendo ¿Qué estás haciendo? Pues he hecho un bloque de peluche Ah, vale, vale, sí, el bloque sí Claro, claro Es que para hacer el layout sapling Ehm... Necesitamos hacer layout, eh... layout Amber ¿Vale? Muerte el layout con layout Amber Y para hacer layout Amber Pues, eh... Algo... Parece ser que necesitamos peluche Y varias resinas Como arena, petrifier y... Y... Resina tengo mucha, la verdad Dos... Petrifier... Eh... No te líes, Chincheto, no te líes No te líes, Chincheto No te líes, no te líes No te líes, no te líes Voy a poner tus putos cofres Oh, no hay hueco para los cofres Oh, oh Uno, dos cofres Y petrifier cuatro, ¿no? Dos cofres Perfecto Petrifier cuatro Pim pam Todas las casitas Y... Ay... Dios mío Vamos a coger ocho Y de estas, otras cuatro A ver... Debe estar la arena Que me entere ¿Por qué crees que... Esto que mori... Esto que era? Menril Pues Menril Como el mago Menril Oye, ¿y este para qué nos servía El traficante este? Ah, ese nos intercambia Cosas Ya, 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 menos mal No seas tú, un genius Oye, espera, espera, espera ¿Y cómo se intercambia esto? ¿Qué tengo que darle? ¡Oh, abejas! ¿Y qué se le pone en el otro lado? Ah Ese señor nos... O sea, una esmeralda y me da un champiñón Le pego una hostia así con la mano abierta al cabrón este ¿Pero cómo haces esos intercambios? Sí, los intercambios son un poco mierdas ¿Pero cómo es tan carero? Hay que hacer esmeraldas, tú, loco ¡Gold Eingot! ¡Por una puta semilla! Venga, hombre ¿Estamos tontos o qué? A ver, era un logro hacer el señor este Yo no he dicho que fuera justo Joder, bueno, cabrón Puto carero es Es demasiado Es un cabrero de cuidado, macho Donacho Vamos a hacer el lea de este aquí ¡No, no! Adiós, mesa de crafteo Te querré siempre Creo que se va a hacer... Saca, saca Se ha matado la mesa de crafteo, Donachín ¿Cómo? Se ha matado Paco Que se ha caído una mesa de crafteo Se ha caído, Donachín Se ha caído A ver, que esto no cabe ahora Aquí estamos Esto es como... Esto es como el nido de los hospitales Aquí está La cuna Esperando... Esperando... Su receptículo ¿Qué estás tomando tú, no? Creo que sí A ver, sí ¡Oh! ¡Me he pasado! ¡Hasta luego! Tomar por culo